¡Hola! Estás en Emilius VGS. En el video anterior hablé sobre el proyecto PIF y UHD para poder utilizarlo en generar experiencias de regla aumentada con Spark R. En esta ocasión, aumentaré la complejidad al utilizar Mixamo para poder animar tus propios clones 3D. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! En el video anterior hablé largo y tendido sobre este proyecto que permite generar un humano 3D a partir de una sola foto. Así que te recomiendo que lo revises. Iremos directo a trabajar. Necesitamos tener una imagen base. Me tomé esta foto y luego pasé a Remove Background para eliminar el fondo. Ahora entramos al archivo PIF-UHD de Google Collaboratory. Copiamos el proyecto en nuestro Drive. Le cambiamos el nombre del archivo. Y luego le damos clic a Conectar. Comenzamos a trabajar haciendo clic a cada botón de Play. En este apartado, agregaremos la imagen que trabajamos. Cambiamos la ruta del archivo. Y seguimos con el proceso. Llegó el momento de la verdad. Ver si la imagen funciona de manera correcta. ¡Listo! Está decente, aunque las manos están algo raras. Y ya sabes que los resultados se encontrarán en esta carpeta. Ahora vamos a Blender. En Blender, importaremos el archivo OBJ. Al hacerlo, debes visualizarlo de esta manera. Y hacemos clic al objeto mismo. Y luego hacemos Tab. Para irnos al modo Editor. Vamos a Material Properties. Y veremos que ya existe un material asignado. Por ello, entramos a UD Editing. Presiono Y para visualizarlo frontalmente. Y luego vamos a importar la imagen con la que trabajamos. En la opción V, entramos a Project From View. Ajustamos la malla. Luego iremos a Shader Editor. Y para agregar el Image Texture, usaremos Shift A para buscarlo. Aquí llamaremos a nuestra imagen. Aquí llamaremos a nuestra imagen. Finalmente regresamos al Layout. Y visualizamos la textura. Se ve muy bien. Pero bueno, en la nuca vemos nuestro rostro nuevamente. Ya sabemos lo que debemos hacer. Si no, te recomiendo que veas mi anterior video. Cuando tengas todo listo, vamos a exportar en formato FBX. Ahora vamos a Mixamo. Mixamo es una plataforma de Adobe para crear rápidamente personajes animados para tus proyectos. Lo genial de esto es que puedes agregar tu propio archivo y luego implementar la animación que desees. Tiene decenas de ejemplos. Debes tener una cuenta activa para ingresar a Mixamo. En este apartado subimos el archivo FBX. Puede tardar unos minutos. Cuando veamos el archivo, estará sin textura. No te preocupes. Nos darán opciones para conectar con las partes correspondientes del cuerpo. Le damos a Aceptar y nuevamente esperamos. Ya lo tenemos listo. Ahora ya podemos agregar animaciones. Por ejemplo, mira esta animación. La capoeira. Me gusta más esta animación. Se llama Breakdance de 1990. Lo descargamos. Recuerda que debes elegir la opción With Skin. Podemos ver nuestro archivo. Así es, Emilio es BGS bailarín. Regresemos a Blender. Se preguntarán, ¿por qué regresamos a Blender si ya tenemos el archivo? Lo hacemos porque es necesario optimizarlo. A Spark Art no le gustan muchos vértices. Con esto me refiero a los objetos que tienen más de 20.000 vértices. Para optimizarlo, vamos a darle clic al objeto y luego modificamos sus propiedades. Vamos a la opción Decimate. Reducimos hasta 0.3. Y luego le damos Apply. Una vez que tengamos listo, lo exportamos en formato GLB. En esta ocasión no he utilizado el método de Spark Art Toolkit, pero creo que funcionaría de la misma manera. Ahora sí, vamos a Spark Art. En Spark Art abrimos en modo Plane Tracking. Importamos nuestro archivo. Dicho archivo lo colocamos dentro de la jerarquía de Placer. Reducimos su escala. Y en la opción de Animación, creamos un Animation Controller. Este se conectará automáticamente con la animación ya implementada. Quedaría de esta manera. Ya lo tenemos. ¿Quieres verlo en vivo? ¡Vamos a probarlo! Sabía que tenía el don del baile, pero esto ya me sorprendió. Un poco más de tiempo para mejorar las texturas y generar más acabados, el resultado sería mucho más realista. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Muchas gracias por todo el apoyo que me están dando a mis videos. Esto es todo por el momento. ¡EmiliusBGC se despide! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias.